Muchas gracias por venir. Esto va a ser un anuncio relativamente corto. El primer anuncio es que, al menos yo descubrí que hay aire acondicionado aquí. Yo quería venirme a trabajar aquí después de esto. Bien, bueno, primero que nada, gracias a Sunda, a Ramandí por el espacio y gracias a ustedes por venir. Creo que sí funcionó ahí, sobornarlas con unas galletas y café. Bien, como les digo, va a ser muy breve. En una presentación, espero, de cinco minutos, presentarles este nuevo recurso, que es el sitio de Secretaría Técnica. Y antes que nada, quisiera agradecer a dos personas muy importantes. Está Diana, que desde el comienzo ha acusado a Secretaría Técnica. Y luego está Dani, que ha apoyado con el sitio. Así que, literalmente, sin ellos dos no existiría nada. Bien, después de esta presentación, se abrirá para preguntas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Recordarán que en noviembre del año pasado, nuestro director, Luis Zapata, mandó este anuncio diciendo que estaba impulsando una nueva área, Secretaría Técnica. Y en la fase muy inicial de este proyecto, estaba Diana, encargada de la difusión y comunicación, y su servidor, Eric, como responsable de internacionalización. Soy miembro de esta red, que se llama Red Universitaria de Responsables de Internacionalización. Y si quieren saber más información, pues pueden ir a este día. El objetivo es que nosotros vayamos construyendo este proyecto y en el nuevo periodo, hablando del Rey de Roma, del director, del otro director, pues tengamos una Secretaría Técnica más consolidada. La siguiente pregunta es, bueno, ¿de qué va? En esta primera fase inicial, nos estamos enfocando en internacionalización. La idea es alentar a nuestra comunidad a que se inserten aún más en este mundo globalizado de ciencia y tecnología. De tal manera que cuando ustedes salgan y representen la diría ante una universidad aquí, estatal, en el país o en el extranjero, pues ustedes al regresar nos enriquezcan con sus experiencias y las posibles colaboraciones, etcétera. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos difundiendo y promoviendo estas oportunidades, ya sea de financiamiento o de intercambio académico, etcétera. Y esto es más o menos como PEA, yo como miembro de la RURI, red universitaria de responsables de internacionalización, pues nos llegan estos anuncios que recopila la RURI sobre posibilidades de premios, de computatorias, etcétera. Todo lo que ustedes han recibido, ¿no? Aparte Diana y yo andamos a ir fateando, ¿no? En Tlanuyes, en la DAT, en la UNAM, Gaceta, en el IAU, nativos, etcétera, en Ponashí, ¿no? Bueno, hay oportunidades que puedan ser relevantes, pues ya, nos la jalamos, hacemos el filtro y distribuimos entre las diversas comunidades, ¿no? Acá esto es solo un ejemplo, ¿no? Investigadores y estudiantes, ustedes ya han de ver, he recibido anuncios por medio de este correo, convocatorias, ustedes nos pueden contestar. También tenemos aquí a técnicos, administrativos y postos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues, concentrar todas estas anuncios, toda esta información en un sitio, pues ese es el sitio de Liria. Bueno, un nuevo sitio de Liria. De nuevo aquí, aclarar, ¿no? Esto es crédito de Dali. Y ya está disponible desde la página principal de Liria, ¿no? Se van a Internet Affairs, o Asuntos Internos, y van a encontrar ya esta página de Secretaría Técnica. Notar que, dependiendo de su configuración de su buscador, si ustedes la tienen configurada en inglés, pues les va a mostrar la información en inglés. Si la tienen en español, les van a mostrar la información en español. En este caso, en inglés, ¿no? Bien, ¿qué van a poder ver aquí? En el panel superior izquierdo, van a poder ver la descripción, ¿no? Los que les acabo de comentar. ¿Qué es lo que pueden encontrar? Convocatorias. Ahí quedó muy pequeño, pero bueno. Convocatorias para pedir dinero para proyectos. Estudios, premios, programas de intercambio estudiantiles académicos, llamados para aplicar para tiempo de observación o de cómputo, cursos, webinars, etc. No particularmente para personal administrativo y técnico. Si ustedes van y le dan clic, por ejemplo, a uno de estos cinco campos que tenemos aquí, investigador, técnico, estudiante, postdover administrativo, les va a desplegar esta ventana en donde van a ver las listas de convocatorias o anuncios relevantes para solamente ustedes, ¿no? Para la comunidad en la que ustedes pertenecen. Aquí, sin aras de traumar a ustedes, pues ya queda un día para el SNI y pues el relojito hasta les marca, ¿no? SNI. SNI. Buen punto. SNI. Para convocatorias no tan urgentes, pues ya les parece el relojito aquí medio verde, amarillo, etc. Es como un semáforo, ¿no? Si ustedes están interesados y quieren saber más, le pueden dar más información y les va a desplegar los documentos relevantes a esa aplicación, ¿no? Ya saben que cuando sale una convocatoria vienen documentos que deben llenar, etc., ¿no? Aquí el compromiso es que ustedes hagan el esfuerzo de ir a la fuente directamente y descargar los documentos. La última versión de los documentos, por qué, por ejemplo, con Ashi, tiende a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo va modificando las condiciones, etc. Si ustedes quieren saber más de convocatorias, anuncios pasados, pueden ir y mostrar todas las convocatorias. Y, pues, ahí se dan cuenta, ¿no?, de todo lo que ya pasó y todo lo que quizá se va a volver a abrir al siguiente año o al siguiente semestre. Ahora, si ustedes están en búsqueda de algún apoyo, alguna beca, algún programa, etc., si en verdad están tras eso, pues les sugerimos irse a estos diferentes sitios de interés. Entonces, aquí entiendo mi agradecimiento a muchos de ustedes con los que estoy pasando sin aproxina para recabar toda esta información y que amablemente nos compartieron, ¿no?, para que todos nos podamos beneficiar, ¿no? Ya que ellos fueron exitosos en estas llamadas, en esas convocatorias, perdón, pues nosotros también podríamos hacerlo. Entonces, pueden encontrar, voy a regresar a estos links después en el tour, les voy a dar brevemente, pero aquí pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Mucho de lo que está acá salió de ahí, ¿no? Entonces, para que también ustedes nos ayuden y si encuentran algo relevante, pues nos lo hagan saber. Ya casi al final, ¿cómo funciona ahora el sitio y la lista de distribución de correo? Pues, muy sencillo, ¿no? Seguimos trabajando de la misma manera. La implementación nueva es que, pues, ahora toda esta información va a estar en el sitio que les acabo de mostrar. Ahora, de nuevo, para evitar mandar spam a todos, ¿no?, tratamos de filtrar la información y mandarla solamente a las comunidades que consideramos que son relevantes. De nuevo, los animamos a que ustedes visiten el sitio porque puede que ustedes encuentren alguna convocatoria para estudiantes relevantes, ¿no? O sea, el estudiante, pues, no pensó que era relevante o viceversa, ¿no? Un estudiante quiere irse de intercambio o un técnico, un académico, un administrativo quiere hacer este tipo de, ya sea curso o lo que sea, ¿no? Puede ir buscando en las diferentes áreas. Y finalmente, ya esta es la última diapositiva, desde el tour que les quiero dar muy breve. Si ustedes quieren hacer un anuncio importante, recalco importante, ¿no?, porque... Pues no queremos llenar de información no tan relevante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, Aina está aquí, pero hubo un caso en el que ella nos dijo, oigan, si les está pasando esto, yo lo encontré en un sitio acá, ¿no? Algo de aquí de Michoacán. O Stan, ¿no?, de, oigan, si les pasó esto de... Bueno, no se les pasó, pero ya vieron esto de Amex. Sí, una cosa que le voy a explicar tal vez después. A ver, esa es la idea, ¿no?, que ustedes nos retroalimenten con anuncios que ustedes consideren que en verdad puede servirnos a todos, ¿no? Ya, en una manera más general, si ustedes tienen sugerencias acerca de qué tan amplio puede ser la Secretaría Técnica, si ustedes identifican un área de oportunidad en la que Secretaría Técnica puede aportar algo, ¿no?, pues mándenos sus sugerencias. Entonces, esto va a ayudar a definir los objetivos, los demás objetivos de Secretaría Técnica, tanto particulares como generales, y consolidarla de esta manera para el siguiente periodo de dirección. ¿Ok? Antes de las preguntas, pues si nada, me gustaría irme a la página. Y ya hice algo aquí. Nada, déjenme... Listo. Ok, esto es como ya se ve, ¿no? Con el C ya está funcionando. Algo que olvide mencionar es que ya recabamos algunas sugerencias, ¿no?, pero sentimos que es suficientemente robusto como para que ustedes ya tengan acceso a este recurso. Es lo que les decía, si se van a Investigador, pueden ver la lista de convocatorias. Si le dan, por ejemplo, más info, desaparecen todos estos documentos. Si quieren ver todas las llamadas, convocatorias pasadas, ¿no? Ya hemos estado trabajando nada más que, como les digo, sentimos que ya es sugerente robusto para abrirlo a todos. Y, bueno, lo que les decía de los sitios, ¿no? Por ejemplo, los investigadores. Esto es algo local, ¿no? El Conarcit, Michoacán. De Warak, de Atiguas. La IAU, Gaceta UNAM. Internacionalización aquí de la UNAM. La NUYES, el Laboratorio Nacional de Supercómputo. La Fundación Humboldt. Todas estas professorships, premios, Marie Curie Actions. Para que un postdoc venga aquí de si tiene la Marie Curie. Esto es, son guías también de cómo aplicar para dinero. Y en estos pueden encontrar qué hay, ¿no? ¿Qué nos pueden ofrecer? Si ustedes van, por ejemplo, solo les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Quizá porque aquí es la mayoría de la comunidad. Pueden encontrar casi los mismos, ¿no? Pero aquí encontrarán, por ejemplo, oportunidades para intercambio académico con Alemania. No sesgo, ¿no? De que yo hice mi doctorado allá. Pero también hay de Turquía, ¿no? De Francia. Pueden aquí ustedes buscar qué está ofreciendo. Está el programa este en el que participaron aquí investigadores, ¿no? El programa predoctoral de Harvard. No sesgo, ¿no? La International Max Plan Research School, ¿no? De Bonn, ¿eh? Y la Humboldt Fellowship, ¿no? También para postdocs. Pues pueden encontrar esto, ¿no? Aquí, si ellos quieren buscar otro postdoc, etcétera, pues pueden ir a este recurso. Pues nada, eso sería todo. Entonces, la invitación queda abierta. Si tienen sus preguntas, suferencias, etcétera. Y, pues, invito a realmente a Diana para tomar sus preguntas, suferencias, etcétera. Gracias. Gracias por el trabajo. Todos se enteran a través de nosotros o también les va a llegar mucha información desde arriba del canal. Lo digo porque muchas convocatorias, sobre todo cosas nacionales, con la CID, etcétera, de repente llegan así como con cuatro días de anticipación. Y típicamente lo que decían era mandar el email de que, ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Si ahora lo van a subir a la página, etcétera, no sé si ahora nos vamos a enterar con dos días de anticipación. No, no. O ya hay una intención de la UNAM de que todo fluya mejor. No, no lo llevaría yo tan allá. O sea, lo que más bien es un trabajo local. O sea, hacemos un trabajo local con el INE y yo que estamos monitoreando por el INE en la página de Conacil. ¿Cuándo se expiden convocatorias? Sabemos que en Conacil hay diferentes fechas, creo, para ustedes, para proyectos de investigadores. Es complicado porque hay fecha interna y luego suben la carta, como decimos. Entonces, cuando detectamos que en Conacil tiene una nueva convocatoria, subimos la información en cuando tenemos visto, bueno, de la CID, en este caso, que es el enlace, para que ustedes tengan más tiempo para poder presentarse. Entonces, sí, o sea, pero es un trabajo local. Sí, nada, lo agrego, ¿no? Esta doctora Jane, ¿no? Pero igual ella hizo el espacio y tal y hizo. Pues hay que estar cazando. Por eso le decía, estamos olfateando porque luego llegan el anuncio y ya. O luego ni siquiera llega el anuncio. O no pasó como el anuncio acá. Sí. Entonces, tratamos de hacer lo mejor posible. Por eso es el exhorto de que si ustedes lo notan antes, pues nos escriban ahí en la corredita o convocatoria. Exacto. Eso y por otro lado, ¿qué? Eso es un aprovechar este espacio para que luego en el correo se pierda, luego que mandamos como cartón. O sea, difunde, no sé, a un taller o algún negocio, congreso, lo que sea. Pero aquí está la página. Si ustedes nos comparten esa información, la podemos subir. Y ahí está ya la referencia. Ya no tienen clic en buscar el correo, lo que sea. Aquí está la información. Entonces, eso es lo que hemos detectado. Así que es algo que hemos detectado que ayuda a tener este portal ahí para ponerse información. ¿Pregúntale? Sí. ¿O nos añaden un nuevo evento? ¿Nos avisa? Sí. No, no. Nosotros les avisamos. Justamente, cuando subimos la convocatoria, yo selecciono los grupos de interés. Entonces, cuando se seleccionan, les llega una notificación. Que, según entiendo, es como una notificación de que hay una convocatoria de interés. ¿Verdad, Dani? Les va a llegar un e-mail a los grupos de interés con el enlace directo a la convocatoria y a la sección por el cliente para que pongan y clasificarse del lado. ¿Preguntas en Zoom? ¿Do we have any questions on Zoom? Sí. La idea de esto es que sean anuncios de fondos principalmente o congresos también. Es otro que estábamos discutiendo acá, ¿no? Quizá ahora en esta fase inicial nos vamos acolgando para darle prioridad a esto. Pero sí también fue una sugerencia de ¿podemos hacer anuncios de congresos? Lo trataremos de implementar en la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, si son congresos que sean, no sé, muy relevantes para algún grupo, por ejemplo, de los turcos, turbolentos, ¿no? Sí. O sea, quizás sí. Pero si las, quizás, relevantes para uno o dos, quizás no podremos abarcar todos los congresos, ¿no? Pero en la mejor manera posible, pues, traigo un tercero. ¿Sí? Nada más para dejar claro, ¿no? Si ustedes mandan algo, lo quieren decir que ustedes no van a ir bien. Muy, muy, muy. Gracias. Sí, la idea es que esto sea difusión. No el seguimiento. Por eso hemos platicado con las diferentes áreas, ¿no? Postgrado, educación, secretaría académica, ¿no? Esto es difusión y en el, de hecho, en el anuncio se les va a decir, contacto con Karim, ¿no? O con Mariano, con, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, exacto. Importante. Sí, sí. La más responsabilidad de ustedes, que aquí se me olvida pedir el papito, ¿sí? Y ustedes no van a escribir mi propuesta. Exacto. Exacto. Pero, por ejemplo, el proyecto que son muy concluidos de pedir, donde adquirir textos institucionales, ¿no? ¿No? ¿Y tal? 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 Sí. Sí, yo creo que justo eso, por ejemplo, si contacto Karim, que ella tiene, o sea, si, por ejemplo, requieren alguna prueba de algo. Pero quizá puede, Diana, ahondar. ¿Y alguna persona de contacto? Sí, exacto. El seguimiento es con la persona que se ponga ahí de contacto para cualquier lugar, ¿no? Que echa, pues, no sé, lo que viene, lo que lleva. Y luego también cuando nos acercamos con Podradoca, hay una mención de que se la van a subir, por ejemplo, porque talleres o cursos, ustedes tienen que tomar bien, pues también es talleres, por favor, pues, lo echemos. Sí. También hay páginas que las podrían poner, páginas, y para darle un poco este servicio. Por ejemplo, yo recuerdo una página, creo que el candidato que tenía, realmente, los congresos. Sí, está bien. Todavía existe y estoy ando cazando a congresos. Sí, lo mantenemos. También una, para los estudiantes, no sé, no puse la atención, ¿no? Pero una cosa es que la UNAM tiene un montón de convenios con otras universidades. Y es una caja negra, o sea, que sale información. Alguien la tiene en la UNAM, pero no queda claro quién. Se veía que se vuelva a esperar, porque no es una convocatoria en sí, sino que, pero existe siempre la opción de hacer una tesis en tu dirección como un asesor de estas universidades, o hasta en todo, en todo el grado, pero tiene algún lado de la tesis. Y hay una lista muy, muy amplia de universidades donde se ofrece, pero es una información que está medio escondida. Entonces, sería quizás una reagente para que, digamos, se trata de rastrear esta información para tener al lado. Ok. Ah, va a ser como una convocatoria permanente que no tiene una, sé el límite. ¿Tú tienes que irte a una, en alguno, en donde hay instituciones de tendencia que pudiera acercarse para conocer? Pues creo que más poco a Ana en la coordinación. No podría. Pero, pero mi ser, saca de si yo lo contacto, busca, y me dice si existe uno y tú. Pero no sé dónde busca él. Quizás sabría. No sé en el cinterpo, quizás puede ser, ¿no? O sea, tenemos acceso a un nuevo sistema, bueno, nuevo para nosotros, donde está, está ahí todos los convenios que tiene la montaña. Pues sí, sí. Y eso es, justamente nos ha servido para esto que está en el 40 de la montaña, que está como en el GLA, y digamos, digamos, nada, empezamos, nada. Quizás pueda ser el contacto, o ya me interesa, con nuestra universidad, lo que sí podemos hacer nosotros es saber si hay un convenio general de colaboración, y si de ahí se despegue alguna colaboración específica, ya se puede hacer un convenio. Exacto. Sí, también creo que nosotros tenemos acceso a un convenio. Thank you. Sí. Sí. Sí, Dani. Con lo que preguntaba, Ivuel, de la comunicación, ya se puede hacer, solo que en este caso siempre van a aparecer al final, porque digamos que en la fecha total están ordenadas siempre por, digamos, el más urgen, los que al final son como los telas, y todo el mundo espera al último minuto para que haya. Entonces, ya se puede incrementar, se puede anunciar, se puede en general, pero siempre van a aparecer al final de las preguntas. No sé si a lo mejor podríamos agregar alguna parte de un botón permanente, o algo para hacer más específico. Un botón te lleva a esa parte, sí, se puede... Sí, seríamos fiel. There's a question on Zoom. Sí, claro. Alfonso, go ahead. Sí, solamente un comentario, Erickiana, Dani. De hecho, no sé si me lo perdí o no, pero también en la parte de estudiantes se puede aprovechar para difundir programas de doctorado que sean fuera de la UNAM. Sí, estás en ciudad. Oye, no sé si. Ya lo están haciendo. Sí, no. La idea es... Estas son para programas... Lo platicamos con posgrado. No regalo la oportunidad. O sea, sí. Tienen ahí estado, ¿no? Si llegan anuncios, en eso platicamos, y si llegan anuncios, ¿no?, de Ruri, de que, oigan, a ver este programa, va a ser un... Pero, ¿qué tanto empujar? Es... Lo dejo a su criterio. El más plan de estado, el más plan de... Ah, sí, sí, claro. No, pero digo, es estar en los que ellos quieren, es la compilación que tenemos. Exacto. Pero no... Los anuncios de... Ah, ya sé, yo lo tengo ahí, porque, pues... Perdón. Pero no apliquen, pues. Sí, con la información ahí está. Pero ha sido mal. Pero, por ejemplo, no es por decir nada, pero la de Boone es el 1 de noviembre. No les van a llegar a esta lista de información. O si quieren. No, es broma, no, pero digo... Ya depende de aquí. Si algún estudiante te cae mal, mira. Sí, de hecho, sé que es un punto un poco sensible, ¿no? En muchos aspectos. Pero, de hecho, ahora que están haciendo esta secretaria técnica, tal vez lo primero, o una de las primeras cosas que se podría hacer es publicar en alguna sección para estudiantes todos los proyectos de doctorado que personas de Lidia tienen disponibles, ¿no? Esto a lo mejor... No sé si... Escuché algunos comentarios de que esto lo hacían cada semestre o cada año, pero con la pandemia es diferente, pero tal vez aquí se podría aprovechar para que los estudiantes estén enterados de todo lo que pueden hacer con gente de Lidia mismo, ¿no? Sí, está en las páginas del grupo, ¿no? Y luego sucede que la página del instituto se puede volver muy redundante que las cosas están en dos lados, se actualizan en un lado y uno en el otro. Sí, pero no es difícil también añadirlo. Sí, sería una forma de compilarlos todo en un solo sitio, ¿no? Sí. Sí. A mí me parece que lo más importante para los estudiantes es el problema de intercambio de distancia. Sí, porque ese es el problema. Todos quieren hacer distancia, todos sabemos que la diferencia es buena para ellos, pero para ellos da un poco de dinero y con la PIS se puede pagar muy poco. Antes de darle la palabra a la doctora, sí, justo a esa sí se les da mucho seguimiento y no sé si, bueno, los estudiantes son testigos, ¿no? De que han recibido, por ejemplo, de la DAD o de la Codera de Bukia, o sea, sí. Sí, es así, digamos, ¿no? Los benefician mucho. Sí. Ahora que vino Waydi, dijo que en Taiwán están interesados en H.I. En estas estancias y dan hasta tres años de acuerdo para la PIS. Ellos no otorgan el grado, pero sí pagan para el estudiante en colaboración con la PIS. O sea, es un programa de espíritu. Como el que dijo en el Perón, no tengo, o sea, nada más me pico, ¿verdad? No me pico a dónde conseguimos la información para que la pongan ahí le va a producir. O sea, vimos que teníamos estudiantes, estudiantes con dinero, y él dijo, nosotros tenemos dinero y no tenemos dinero. También. A China. A China. A China. A China. A China. A China. La página es fácil. Si hacemos una, una liga. Una liga. La otra, perdón, es el plato, ¿no? también, sí, yo voy a hablar sobre eso, sí, el CFA fellowship no te paga, ok, bien, más preguntas, ¿sí? ¿Hay algo ya para quienes buscamos por ahí? Sí, si te vas a estudiantes, puedes ver la homework, y puedes ver, recuerdo, en lo de Francia, hay preguntas por oportunidades de Master, Doctoral, Postdoctoral, sí, la lección es de que se vayan aquí en estudiantes o postdoc, son para los dos, y pueden ver acá, ¿y si te vas hasta abajo? ¿Busco a estudiante o? Pero en postdoc están, porque son relevantes, ¿no? Si eres postdoc, quieres otro postdoc. Si tú buscas en todas. Una de las dos, aquí, aquí lo que encuentras son todos para el postdoc para los estudiantes. Ellos no, de esa sube de el país, ellos no tienen salida en el ASO, o sea, el ASO, ya todo el mundo pone siempre que se va a estudiar. Hay dos maneras, de eso, el fellowship, te dan la financiación para hacer un proyecto de investigación, y la otra es que contratan para hacer el proyecto de investigación que quiere alguien en algún lugar. El ASO es para hacer una opción. ¿Por qué es muy nervioso? Sí, sí, también. Espero recordar que ya en realidad voy a poner una página de links, muchas veces postean links, ¿no? ¿A mí? Esos links se encuentran googleando, ¿no? O sea, uno puede poner doble es yo, si saben. Esos son. No pensaría que sí. Un buen punto, porque no pasa, o sea, en mi experiencia, la idea de que estos links se compartan con todos es que cuando estuve pasando o platicando con ustedes, muchos no sabían de esto o sí salen de algo, pero no del otro, ¿no? Y siento que es más, este problema es nuestro problema. Esto se acentúa más en los estudiantes, ¿no? Pero sí que quiere decir que no existe el link o que no van. Que no saben la descripción o no sé dónde. Ah, no sé dónde. Claro. Sí, sí, lo de los postdocs, pero justamente el comentario aplica a todo. Hay fuentes de información más confiables que otros. Entonces, por ejemplo, los postdocs, el WSJox, es muy completo para los postdocs green. Eso es buen punto. Es muy incompleto para los postdocs europeos y básicamente es cero para los postdocs nacionales o de otros países en mi casa. Sí, sí, sí. Entonces, esta plataforma que está diciendo ustedes me parece muy útil para, por ejemplo, los postdocs nacionales. Ahorita se están mandando muchos emails a través de alguien que tiene un proyecto con así. Yo tengo un postdoc y más me dime. Sí. Entonces, este sitio me parece muy apropiado para poner postdocs nacionales, postdocs en Brasil, Chile, etcétera, que no necesariamente tienen una fuente central de información. Sí. Los gringos, como son más organizados, la página de WSJox ya es, la verdad es que es completísima. Entonces, aquí, pues, lo que puede hacer es postear el INTI ya. Sí, no veo necesario saturar. No, no. Aparte, que es más trabajo para todos ustedes. No, sí, sí. Y los postdocs europeos, hasta donde yo sea, no hay una centralizada. No, pero no está cumplido. No está cumplido. No está cumplido porque los europeos, muchos postdocs son de beca, también de ERC, cosas así, ¿no? Eso es. Y también las caminas. Yo creo que si no está ahí, es porque ya tienen al candidato. Si están realmente buscando un candidato, hacen todo el esfuerzo de visitarse. Creo que la primera opción es tenerlo allí. Pero vamos, yo creo que a muchos europeos no les gusta poner las cosas en resources que son gringos. O sea, si hay un rollo así de... Entonces, no ganan, no ganan. No ganan. La europea que está aquí siempre encuentra un trabajo a través de la... Sí, pero es un caso. Sí. Es muy buena sugerencia, Roberto. De hecho, sí, inicialmente yo no pensé en las dobleyes porque mi punto de vista es claro, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero quizás es un momento... A los queridos de los pueblos nacionales, aunque eso siento que se ven un poco perdidos por ahí en las listas de correo que mandan. Siento que es muy buena sugerencia. Otra cosa es, ya lo he empezado a tratar de hacer, ¿no? De que si alguien tiene una pregunta de, oye, hay un programa que me permita ir de la estancia... Aquí me enfoco a los estudiantes, ¿no? A tal lugar, ¿no? O cómo hacerle para irme a hacer un postdoctorado, ¿no? Entonces, mi oficina está abierta y si puedo ayudarles con gusto los direccionan, ¿no? A los links. Sí. La oficina es la recente. Ya ni recuerdo, pero ahí arriba. Se revita de las estrellas. A ver, pero se van a poner algún link allí. Claro. Se van a poner algún link allí. Sí, como dice Roberto, todo esto se encuentra googleando, sí, pero el punto de esto es que esté compilado allí para... Eh... Digamos, sí, pero vamos a... O sea, hay que googlear. No, hay un montón de información ahí que está. Ahí está escondida, no está fácil. Hay información obvia y no obvia. Sí. Y como apreciamos el tiempo de ello, este, creo que conviene que lo usen más el poner información no obvia. Sí, ese es el punto. El objetivo es que muchas de estas cosas no eran obvias para mí, para empezar. Yo me enriquecí mucho de pasar con cada uno de los investigadores a los que visité. Y sí, pues dices, ah, yo lo pude haber bloqueado, pero no lo hiciste. Pero de los... El exhorto es... No obvio que se los van a poner o... en las últimas semanas me enteré que Leonardo testi va a tener pozos, no te digo. Ahí está en el... A mí me iba a traer de esos con que no está ahí. Entonces, algo tío. Creo que es una muy válida suposición, la de Mayra de Almo, ya tiene el nombre y apellido para los candidatos y puede ser, pero ciertamente sería útil ponerlo a hacer ahí, Pero también en el grupo de Carlos. Carlos Mandara, la ESO tiene dinero para votos, así se fue Karina Mauco. Pero eso está en la destinación. Sí, yo creo que es la destinación. Pongan el link y a ese yo. Y ya, y luego, si esa información te llega, a ese yo, ellos checan y está ahí de nuevo. Y si no está en la destinación, probablemente no lo quiere. Si no está en la destinación. Y aparte es un piloto o que no se puede, todavía se reentiende, pero nada más preguntando a ver si podemos para los estudiantes si no están en esa red de correo AstroMex, ya está. Ah, eso también es buena. Sí, tiene un par de años, este, la gente manda ahí un montón de correo, de hecho a veces te manda como una vez, pero es muy útil para, y hay gente posteando ahí, tengo un postdoc de Conacyl, y lo pone ahí. Pero yo no, yo no entendería esto como un lugar donde encontrar trabajo. Sí, no, creo que es más importante y es muchísimo más útil que ustedes encuentren financiación para hacer algo mientras son estudiantes, mientras son postdocs, porque hay muy poco dinero, todos se quieren ir a distancia, pero no hay dinero. Aquí es donde está el dinero para esa distancia, no para buscar trabajo. Sí, creo que lo resume muy bien Charly, ¿no? O sea, el enfoque no es tanto de encontrar postdocs para todos, ¿no? Sí, está difícil, ¿no? Sino buscar oportunidades que ustedes puedan aprovechar mientras están en el iris. ¿Sí? Esto, pues, es un extra, ¿no? No podemos ir más allá. Sí. Más preguntas, comentarios, sugerencias, de nuevo, la invitación es que utilicen esos correos si tienen su experiencia, si no, muchas gracias y cualquier pregunta, con Diana, mismo. Gracias. 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 ¿Y quieres comentar?